Con el fin de garantizar el óptimo funcionamiento de los servicios básicos para nuestra ciudadanía, a través del Departamento de Agua Potable y Alcantarillado del GAT Municipal de Catamayo, realizamos la colocación de 70 metros de alcantarillado pluvial en el sector El Porvenir, a la altura de la ex compañía de morteros. Trabajos muy esperados por los moradores del sector, sobre todo por la avenidera Época Invernal. Aquí en lo que estamos nosotros ubicados tenemos una vía, y como veis, esta vía va a dar a lo que es la avenida Circunvalación. Entonces lo que queremos es aperturar esta vía, porque usted ve que es un camino de herradura que está en la actualidad, y para hacer ese trabajo nosotros tenemos que primero canalizar las aguas lluvias. Ese es el trabajo que estamos haciendo. Aquí tenemos como 70 metros de canalización de aguas lluvias que nos vienen de la misma vía, avenida Circunvalación. Con eso estamos realizando este trabajo para evitar que estas aguas vengan inclusive al terreno que tenemos acá de los morteros. Ese es el gran objetivo que el alcalde se ha planteado. ¿Para qué? Para que ese sector también, seguro que cuando ya sea alguna obra importante en este sector, sea también una actividad de descongestionamiento para que puedan circular los vehículos para hacer el trayecto más corto. Toda obra de alcantarillado son obras enterradas, pero importantes, para evitar que en épocas invernales el agua circule por las vías, se les introduzca a sus casas, la circulación vehicular no tenga problemas. Es lo que estamos haciendo, y no solo son obras enterradas, como he manifestado, pero son obras importantes que tenemos. Seguiremos comprometidos trabajando por el desarrollo de nuestro cantón. Quien ama construye, no destruye. Abogado Armando Figueroa Gurto, alcalde del Cantón Catamayo.